Pese a las restricciones dadas por el gobierno central para evitar la propagación del COVID-19, diversos centros de diversión continúan trabajando de manera ilegal. ...de la provincia de Huancayo, un lugar que funcionaba con damas de compañía. ¿Por qué están cubiertas estos lugares? No, no iba a salir recién, nada más. Sí, señor, ahí están los clientes, chicas también, que funcionaría como damas de compañía. Como vemos ahí, ya se están cubiertas el día de hoy. Y este operativo viene realizado en la Policía Nacional junto con la Municipalidad Provincial de Huancayo, en el toque de que haya... Es ante este hecho que fiscalizadores de la Municipalidad de Huancayo, Policía Nacional del Perú, liderados por el alcalde Carlos Quispe Ledesma, intervinieron en un nightclub en el Girón Loreto con intersección del Girón Junín, donde se encontraron parroquianos y damas de compañía quienes fueron detenidos y fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú. Antes del toque de queda, van a retirar a las señoritas que presentan este día damas de compañía. A los caballeros que están sacando en este momento a las conscientes y clientes también que se encontraron al interior de este biopap. La Policía está haciendo suya. ¿Van a retirar a las personas que se encontraron aquí? Sí, gracias a la Policía Nacional del Perú estamos haciendo este operativo de manera conjunta y estamos hallando lugares de dudosa, así como este lugar, con ciudadanos irresponsables que están viviendo ya fuera de las 22 horas que es el estado de emergencia y más aún con este mensaje del presidente Zagasti, quien han determinado fue a la región Junín como una zona de alto riesgo para el contagio de COVID-19. ¿Qué ha iniciado este recorrido por diversas calles de la ciudad pasado a las 10 de la noche? ¿Alcalde se va a continuar todavía con este recorrido? Sí, este trabajo no termina. Estamos intensificando más este tipo de operativos para, de alguna manera, contener el contagio de COVID-19. Señor alcalde, ¿la presencia de la municipalidad en el control de los establecimientos de este tipo va a intensificarse en los siguientes días? Así es, así es. Vamos a intensificar este tipo de operativos con el apoyo de la Policía Nacional del Perú para poder sancionar este tipo de giros de negocios. Debemos manifestar que la salud y la vida de ciudadanos es invalorable. No tiene precio. Frente a eso, nosotros vamos a coadyuvar, vamos a apoyar en estos operativos para poder ordenar nuestra ciudad. ¿Estarrecimiento? No, no cuenta con ningún tipo de licencia de funcionamiento, ningún tipo de... Todo indica que es un iClub clandestino, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Entonces, no tiene ninguna licencia de funcionamiento este local. Ha estado funcionando con total normalidad, pero sin ninguna regulación de la municipalidad, sin ningún permiso de la municipalidad provincial de Huancayo. Mientras que este negocio, que no tenía ningún tipo de autorización municipal, fue clausurado. Además de incautar todos sus muebles, licores y equipos de sonido. Respetar las disposiciones del gobierno, atendiendo a público masculino, con damas de compañía, licor preparado aquí en el mismo establecimiento.